Yo creo que la temporada, esta temporada que pasó fue una buena temporada para el sector gastronómico. Creo que un poquito más de lo que se esperaba. En realidad había bastante incertidumbre previamente en el sector gastronómico, en todo el sector turístico. Y para el sector en Maldonado en particular fue una buena temporada con diferentes momentos. El arranque fue muy muy fuerte, hubo una gran diferencia respecto al año anterior, la primera quincena de enero y el fin de diciembre, por supuesto. Y después la diferencia fue menor, pero siempre se mantuvo por encima de la temporada anterior. Yo creo que es un balance muy positivo y de cara al futuro yo creo que sobre todo da una perspectiva interesante. Si hablamos de precios, ¿llega a la corporación o a los diferentes integrantes que después se reúnen la molestia o la complacencia sobre algunos precios? Mirá, yo creo que ahí yo tengo una visión, nosotros como corporación tenemos una visión particular. O sea, yo no creo que Punta del Este tenga una mala relación de calidad-precio. Digo, estoy convencido de eso y hay muchas maneras de demostrarlo. Lo que sí, claro, obviamente como en cualquier parte del mundo uno tiene que llegar y averiguar, ver las opciones que hay. Punta del Este tiene, la corporación solo tiene 80 socios, pero son más o menos en todo Maldonado unos 200 emprendimientos gastronómicos. O sea que hay mucha oferta y mucha oferta muy bien ligada en su relación calidad-precio. Y de hecho te digo que los empresarios gastronómicos hemos hecho un esfuerzo muy grande para esta temporada en particular mantener los precios o subirlos lo mínimo indispensable en relación a los costos que han subido. Yo creo que hemos subido por debajo de los costos. Creo que también eso es parte de la buena temporada que hemos pasado. Ha venido más gente, ha venido gente con mayor intención y poder de consumo y también los empresarios gastronómicos hemos hecho un esfuerzo para tener una buena relación de calidad-precio.